Bueno vamos a empezar por aquí andamos en el estado de Utah Por aquí le vamos a mandar un saludo a toda la gente que sigue a Los Traviesos Estamos cerca de la ciudad del lago Salado, Salt Lake City, Utah Aquí estamos en un parque que se llama Nones Park Ahí ahorita le vamos a presentar aquí a nuestro chofer designado A el camarógrafo designado Y a ver al tarolista designado Todos designados vaya Ahí nos vemos ahorita, vamos a otro lado Ahí no vas para que se den un taco de ojo Esto es Utah